Si encuentra algún mínimo problema técnico, como una interrupción del sonido, existen algunos pasos que puede seguir para identificar las posibles causas y soluciones. Lo primero que debería intentar es cambiar las baterías. Si esto no soluciona el problema, entonces desmonte su Sonnet. Para desmontar Sonnet, primero retire la carcasa del portabaterías. Después, extraiga las baterías del portabaterías. A continuación, desconecte la bobina del cable de la bobina y desconecte el cable de la bobina de la unidad de control. Separe el portabaterías y la unidad de control presionando la punta de la palanca de desbloqueo. Compruebe cada parte en busca de suciedad, humedad o daños. Si cualquier parte aparece sucia, límpiela suavemente con un paño suave. Absorbente. Si alguna parte está mojada, séquela. Si cualquier parte aparece dañada, póngase en contacto con su centro IC para recibir la asistencia. Si de todas maneras no ve daños, puede volver a montar su procesador de audio. Primero acople el portabaterías a la unidad de control. Fíjese en el mecanismo que asegura la unidad de control al portabaterías. Después, conecte el cable de la bobina a la unidad de control. Observe que la orientación de la entrada del cable de la bobina sea la correcta. Conecte el cable de la bobina a la bobina DL. Inserte las baterías con los polos positivos hacia arriba y deslícelas dentro de la carcasa del portabaterías. Si la limpieza y el secado de su procesador no resuelve el problema, use el comprobador del micrófono para detectar y solucionar el problema de su procesador de audio.